¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos me digas de vos? ¿Ni lo levantó la mina? Todo de nuevo Con arpa, guitarra y chicha Palió en los manta y afuera Con un vestido de flore Nació mi cueca chilena Y si algún chileno al escucharla El corazón no se le alegra Es que no quiere a su patria O es que no ama a su bandera Y la cueca para los chilenos es nuestro baile nacional, y no hay que tener vergüenza a salir a bailar. Ah, si no le gustan las cuecas, nunca sabrá lo que es bueno, y a la tierra donde vaya, siempre será un mal chileno. Pero no tengo tiempo, es que me enoja. No me enojo, es que me agrada, porque... Y aquí somos todos chilenos. A ver, acá os siento aquí, los voy a mirar a todos juntos, vaya a él nomás. Ya. ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡Viva! ¿Quién le metís vos? ¡Chilenos, aliento! Pero con carne gringo. Es bien rucho este, si le tiene el pelo y los rigotes. Este fue el último gringo que dejaron los gringos en la olla cuando estuvieron en Santiago. Claro que hay, es que lo dejaron por la pura olla. Porque, por culpa de este gringo, está subiendo el dólar. ¿Cuánto va a costar mañana? Más caro que la cebolla. Señoras y señores, hace cinco años atrás estuvimos en Estados Unidos. Por allá celebramos las fiestas patrias. Y mi hermano, como ahora como gringo, se cuidaba por allá con un tal Mark Jackson. Tiene alguna palabra como un ritmo para que sepan que le caiga el lingao. Con una persona. ¡Una señora, por favor! ¡Para ver! Fileca, la ley de tu país. ¡Viva! ¡Cuál es el país! ¡Cuál es el país! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Te gustaron los franceses? ¿Te gustaron los franceses? Ni hui ¿Te gustaron las francesas? ¡Wii huiii! Ahora es que me estás volvuelando Estas cuecas las vamos a tocar en guitarra y cordión piano Cada de las cordión va a tocar cuecas Con cordión fue el mejor Venimos una, en Iguazaba andamos con una vieja Mi hermano le gustan las cordiones así ¡Ando! ¡Cala con un minuto! De 14 registros 180 abajo Especialmente va a tocar cuecas La compramos en Argentina Es alemana y tiene voz en italiana y toca cuecas chilenas ¿Y la cordión? ¿Aquí te ponió? ¿Aquí te ponió? ¿Aquí te ponió? ¡Ya! ¡Ya! Vamos a tocar una cueca que tiene un poquito de picardía Como hay niños no van a entender la leche De todas maneras si los grandes no lo entienden le preguntan a los niños y me dicen la cueca la cueca se llama se trata para los caballeros a esos caballeros que se les olvida llegaban a la casa algunas veces y... no se acuerdan donde se quedaban le ha pasado mucho por ahí ya, la cueca se llama ¿Cómo se llama la cueca? ¡Memoria! ¡Memoria! ¡Ah! ¡Memoria del gajo! 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 . Pero cuando despierto, conmigo está la empleada Le acertó con mi esposa, caramba, y eso es verdad Está la empleada, sí, caramba, ¿por qué será? Cuando me prestan plata, yo no me acuerdo jamás Fui a ver a mi compadre, desperté con mi comadre ¡Gracias!